Música Si tú me tienes, no me tienes, si tú quieres, tú me tienes, si no tienes, no me tienes Me canté de que me quieras, piden filar de pareja Hoy busco que me mantenga, y gustar la vida buena Daré mi dirección, pa' que sepan quién soy Si me quieren, así primero esta condición Nadie vive de amor, menos de una ilusión Si quieren compartir estoy a disposición Si tú quieres, tú me tienes, si no tienes, no me tienes Si tú tienes, tú me tienes Pelo, 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 perejero, tropical Buscar una morenaza, para que me cuide casa Buscar una americana, para que me tire lana Buscar una bien flaquita, para que me de boquita Buscar una de mi gente ¡Pero que baile mi gente! 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 ¡Pero que baile mi gente!